hola saludos como están espero que se encuentren muy bien les saluda carmen de cupones con carmen muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar ahí y por ver estos vídeos estas ofertas que les quiero compartir empezaron el día domingo marzo 28 y se van a terminar a abril 3 todavía tienen tiempo tienen dos días todavía les quedan dos días para que puedan realizar estas ofertas si usted tiene los cupones también tenemos algunos productos que están en clearance y ya le voy a compartir a qué precio yo los encontré bueno empecemos entonces el primer especial que yo hice fue en las pastas crees están en una oferta de gastas 15 dólares y recibes un extra pack de 5 dólares están por el precio de 4 99 en 4 es un total de 19 dólares con 96 centavos para esta compra estuve utilizando un cupón que me dio la caja roja de 5 dólares de descuento en la compra en 20 dólares en productos crees también tenemos un cupón digital que es de 6 dólares de descuento en la compra en cuatro pastas y tenemos otro que es de un dólar de descuento en la compra en una pasta esos cupones se aplicaron sin ningún problema después de esos tres cupones mi total a pagar fue de 7 dólares con 96 centavos pero estuve recibiendo un easy beat de 5 dólares quedándome esta compra a 2 dólares con 96 centavos si lo divido entre los cuatro productos me queda por el precio de 74 centavos cada uno y aquí está los 5 dólares que me estuvo dando por esta compra también agarré lo que fue esta pasta que está por el precio de 4 99 y está en una promoción que cuando compras una recibes un easy beat de 2 dólares tenemos un cupón digital en la aplicación de cv es que es de 2 dólares después de ese cupón el total a pagar es de 2 99 pero recibimos un easy beat de 2 dólares quedando al precio final a 99 centavos y aquí está el extra bar que me estuvo dando por la compra de esta pasta luego tenemos la oferta de los colgate aquí unidos ofertas diferentes porque tenía un cupón que me dio la caja roja de 5 dólares de descuento en la compra en 25 así que yo tenía que completar la cantidad de 25 dólares para poder utilizar ese cupón las pastas están por el precio de 4 99 y en la promoción está que cuando compras 2 recibes un easy beat de 5 dólares así que 4 99 por 2 es un total de 9 dólares con 98 centavos los cepillos están en una promoción de compras 2 recibes un easy beat de 6 dólares y están por el precio de 7 99 entonces un total de 15 dólares con 98 centavos uniendo la compra de los cepillos con la pasta me da un total de 25 dólares con 96 centavos lo suficiente para utilizar el cupón que les dije que que usé de 5 dólares de descuento en la compra en 25 también estuve utilizando dos cupones digitales que son de un dólar en la compra en uno y es para las pastas colgate y estuve utilizando dos cupones manufactureros de un dólar de descuento en la compra en uno para los cepillos después de esos cupones mi total a pagar fue de 16 dólares con 96 centavos pero estuve recibiendo 6 dólares por la compra de los cepillos y 5 dólares por la compra de las pastas colgate el total final vino quedando esta compra por 4 96 si yo lo divido entre los cuatro productos me quedan por 149 especialmente en la compra de los cepillos no me pareció mal precio ya que vienen dos cepillos en cada paquete y tenemos cupones para las pastas si usted no tiene los cupones digitales y son de un dólar salieron en el smart source 328 y para los cepillos también tenemos cupones que son de un dólar y salieron en el smart source 328 y aquí está el extra bag que me estuvo dando por la compra de los de las pastas y también aquí tengo el extra bag que me dio por la compra de los cepillos y aquí les voy a mostrar el recibo para que ustedes lo puedan ver ahí está el recibo ahí están los cupones que se aplicaron y estuve utilizando 27 dólares en extra bag me tocó pagar 91 centavos más los impuestos pero estuve recibiendo 18 dólares en extra bag más a por el winter tenemos a los extra para que ya está printeando y a mí me dio cuatro dólares así es que yo estuve recibiendo 22 dólares en extra bag utilice 27 a perdí cinco dólares pero no importa porque igual en estos productos siempre lo utilizamos a mucho en casa así que no me duele gastar ya que haya perdido esos cinco dólares en esta compra y este otro producto que como les dije tenemos en clearance en cbs y es de la marca del seven generation y es para lavar el esto y le está por el precio de un dólar con 32 centavos un dólar con 32 centavos si usted lo quiere ir a buscar a sus cv es 132 yo estuve agarrando lo que fueron dos botellas y aquí les voy a mostrar el recibo ahí está a 132 y bueno esto es todo lo que les tengo bendiciones a cada uno de ustedes nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que la pase muy bien y feliz jueves para cada uno de ustedes adiós